¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? Hablemos de la potencialidad de la música. Mi padre amaba profundamente la música, o sea que yo considero que desde el seno materno me empecé a aficionar ya de escuchar a los grandes, ¿no? Beethoven, Brahms, Schubert, Wagner, Tchaikovsky. Mozart, Schubert, en fin, Vivaldi. Y luego mi padre desde que era pequeño me daba clases, me explicaba, mira la obertura de 1812 de Tchaikovsky es el triunfo del ejército ruso sobre las fuerzas napoleónicas, como explicaba la novena de Beethoven, la parte coral, que estaba basada en un poema de Chile sobre la fraternidad. O sea que eso me sirvió mucho. Luego me aficioné a la música de rock o de pop. Últimamente me he estado aficionando al jazz y al blues, que es una música muy interesante. Para los que no han visto la película Los Coristas, se las recomiendo vivamente. Y observamos en ella como aquel profesor de música, en aquella terrible escuela-orfanatorio donde eran muy maltratados, aquel buen hombre, al formar ese coro, va extrayendo lo más sublime del espíritu humano y los hace cambiar al punto que uno de ellos llega a ser un famoso director de una orquesta sinfónica de fama internacional. La música es una necesidad que tiene todo ser humano. Bueno, se ha producido muy buena música a lo largo de los siglos, pero a veces sucede que los mayores desprecian la música moderna. Bueno, yo quiero afirmar que actualmente, en este siglo XXI, hay muy buenos compositores, artistas, cantantes, arreglistas musicales. O sea, se está haciendo también muy buena música y hay que abrirse a ella también. Sin duda, la música entra dentro de lo más profundo de nuestro ser, nos enriquece como personas y también nos ayuda a sacar lo más positivo de nuestro espíritu para servir a nuestra superación personal y servir a los demás. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. Raúl Espinosa.